Buenos y lluviosos días Gines. Esta semana comenzó mal, con datos sobre la incidencia del COVID en Gines realmente preocupantes, que nos obligó a reforzar las restricciones anunciadas por la Junta de Andalucía para hacer un cortafuego contundente al avance de los contagios en nuestro pueblo. En esta semana parece que hemos experimentado un leve descenso de los casos diarios, algo que aún lejos de ser riesgo bajo, nos da esperanza de que puedan estar funcionando las medidas que se han llevado a cabo y, por supuesto, y lo más importante, el compromiso colectivo de responsabilidad y sacrificio que estáis llevando a cabo. Os pedí el lunes un autoconfinamiento a partir de las 6 de la tarde con el objetivo de doblegar la curva en estos 15 días y tengo que daros las gracias de nuevo, porque esto se ha llevado de manera ejemplar y así tenemos que seguir haciéndolo hasta el 24 de noviembre, fecha en la que haremos balance y confío en que podamos levantar algunas de las restricciones, ampliar el horario de apertura de los parques y retomar parte de nuestra actividad cotidiana en Gines, incluida la práctica deportiva, tan importante en nuestro municipio y que nos vimos obligados a cerrar por el movimiento tan grande de personas que genera. Aunque hay algunas personas que incumplen la normativa, quiero destacar que son grupos minoritarios y que la mayoría de la población está colaborando, como he dicho antes, de manera ejemplar. No podemos olvidar la importancia de seguir respetando las medidas fijadas relativas a prevención, a foros y limitaciones horarias. En este sentido, en coordinación con la Policía Local, hemos puesto en marcha un importante despliegue de información y vigilancia en grandes superficies comerciales de nuestro pueblo para evitar que se vendan a partir de las 6 de la tarde productos que no sean de primera necesidad, para evitar así la competencia del leal con los pequeños comercios que tienen limitado el horario de apertura. En este sentido, tengo que agradecer la colaboración y responsabilidad de estos comercios. Además, desde esta misma semana, la Policía desarrolla un seguimiento de los casos positivos confirmados en Gines, velando para que se cumpla el periodo de cuarentena domiciliaria y evitar así una mayor propagación del virus en nuestro municipio. También se están realizando controles diarios aleatorios en las entradas de los diferentes pueblos limítrofes y se han intensificado los controles por el pueblo para vigilar el uso de mascarillas, así como el cumplimiento del toque de queda. Solo en esta semana se han cursado 36 denuncias por no llevar puesta la mascarilla, 27 denuncias por ir en grupos de más de 6 y 19 por salir del municipio. No me gusta hablar de sanciones, sobre todo cuando estas se están poniendo por limitar la libertad de cada uno de nosotros. Es difícil asimilar que te multen por ir al pueblo de al lado, por estar en la calle a poco más de las 10 de la noche, por ir en pandilla con los amigos o por no llevar puesta una mascarilla. Entiendo que a los jóvenes les cueste entenderlo y ser disciplinado con esto, pero ellos tienen que intentar pararse a pensar que esto no se hace para fastidiar a nadie, sino para protegerlos, a ellos y a los suyos, y por salvaguardar también su futuro. No queremos denunciar, pero nos vemos obligados a hacerlo porque es mucho lo que está en juego. Y hay muchas personas que están haciendo un sacrificio enorme, que se han quedado sin trabajo, que están a punto de cerrar sus negocios, que han visto disminuidos sus ingresos. Y lo que es más importante, personas que están pasando muy mal con esta enfermedad y otras que no han podido superarla. Aunque hay algunas personas que incumplen la normativa, quiero destacar que son grupos minoritarios y que la mayoría de la población está colaborando, como he dicho antes, de manera ejemplar. En último lugar, os invito a visitar los perfiles municipales en redes sociales, así como la web www.ayuntamintodegines.es, para conocer las últimas novedades e informaciones de interés, así como la evolución al detalle de toda la situación. Asimismo, en la web www.compragines.es se abre a golpe de clip un amplio y diverso abanico de productos y servicios de la marca Gines, una completa guía comercial local que te permite conocer todo lo que tu pueblo puede ofrecerte y que supone una importante tabla de salvación para nuestros comerciantes. Muchas gracias y no olvidéis que lo conseguiremos. Estoy seguro de ello, pero es un camino que tenemos que seguir recorriendo todos juntos cada día. Recuerda, a partir de las 6 de la tarde, quédate en casa. Objetivo, seguir la tendencia de los últimos días y bajar la curva lo antes posible. Buenos días, Gines. Ánimo.